miren nada más no se ocupa mucho dinero para venir a divertirse un rato a la playa a traer los morros con la familia como muchos lo hacemos lo hacíamos y lo seguimos haciendo la barra de pan y la barra de pan bimbo la barra de pan bimbo el jamón food del oxo y el toque secreto ah no para mí la cocota los náxotes no ocupa más no anda pagando tres mil pesos por una comida en un restaurante miren una barra de pan y se hace amarillo cuántas rebanadas le pongo yo veo como cuatro esa es una una de jamones uno como cuatro es uno cuidado con la basura hay que echarle ahí en la bolsa de pan o si hay que juntar la basura toda la basura toda la basura para mantener las playas limpias y bonitas no ocupa más esto es lo que ocupa este hombre echa gasolina al carro se trae a la familia llega loco se compra la barra de pan la cocona los machos y fierro esto es lo que ocupa el rústico tampoco no les antoja a mí está fácil como siempre la basura a su lugar siempre todo y bendición no 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 no